Música Si en verdad has escuchado el llamado del Señor Dice ser un buen cristiano y estar en la verdad Despojaos del viejo pobre que solo busca válida Y esta vicia para los deseos que marchan en corazón Busca a Dios y dile, renueva mi ser Renueva mi espíritu y mente Protea mi vida y guía mis pasos para poder verte Escucha la voz de mi ruego Quiero ser útil y ser diferente Dios sobre el potente Tú puedes cambiarme Música Música Si en verdad es algo que es maldita Dile a Dios mi espíritu de nueva Renueva mi espíritu y mente Renueva mi vida y guía mis pasos para poder verte Escucha la voz de mi ruego Escucha la voz de mi ruego Quiero ser útil y ser diferente Dios sobre el potente Que no Forsyac RugLord Tu puedes cambiarme Tú puedes cambiarme Busca a Dios y dile, renueva mi ser Tú puedes cambiarme ¡Amen!